¿Quieren una anécdotita chiquita? Una mañana, llego a la residencia y la vi muy furiosa, muy enojada. Y hablaba contra los ministros de ella, sobre todo contra Méndez San Martín, a quien lo echó de la fundación y Perón lo mantuvo contra ella en el Ministerio de Educación. La amaba. Yo los defendía en cuanto podía. Dice, ¿Quieres conocerlos de una vez? ¿Quieres conocerlos? Llamó a tres ministros. La estaban peinando, el famoso peluquero de ella, frente a las puertas de la biblioteca en el segundo piso de la residencia. Recuerdo que estaba con las mechas así y el peluquero, y me hacía gestos, ¿no? Ya estaban los tres ministros, entre ellos Méndez San Martín. ¡Ay, se me cayó! ¡Se me cayó una del collar! Una amaba. Los tres se pusieron en cuatro patas a buscar así, haciendo... Esto lo vi yo, haciendo méritos. Y ella, como los tenía boca abajo, me decía, ¿se da cuenta? Al término de esa escena que a mí me dolía en el alma... ¡Ah, aquí la tengo! Se pagaron los tres. Fin de la opereta. No se iba con vueltas. No se iba con vueltas. Gracias por ver el video.